Tiene la palabra el diputado Atilio Benedetti. Muchas gracias, presidente. Bueno, estamos tratando, como se ha dicho acá, un proyecto de prórroga de la emergencia económica, productiva, financiera y social de la cadena de producción citrícola. Es un proyecto de ley que incluye a cinco provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta y Cujuy, y a la cual se ha incorporado en esta prórroga tres provincias más, la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, es decir, más de un tercio de las provincias argentinas. Yo creo que hace un año, cuando pensábamos en el año 2019, en mayo, podía ser discutible. Hoy hay muchísimas más razones para acompañar este proyecto, para dar un tratamiento especial a esta importante economía regional. Y digo, porque además, como sabemos, las distintas economías regionales, acá algunos diputados lo han mencionado, se basan su desarrollo en dos partes, la parte de lo que es el consumo interno y lo que es lo que exportan, lo destinado a exportación, como es el caso de la citricultura. Y en este caso, a diferencia de hace un poco más de un año, hoy tenemos la dificultad cambiaria, hoy tenemos distintos tipos de dólares, la referencia, la economía, el dólar ahorro, 136, el dólar bolsa, 140, el contado con liqui, 150, y el dólar de exportación de cítricos, saqué la cuenta de la cotización de hoy, 73,15. Esto, esto obviamente, los obliga a una competitividad, así, yo diría, exacerbada a las distintas empresas que tienen que exportar. Quiero también compartir lo que aquí se ha dicho, creo que la diputada Cresto lo mencionó, ha habido un cierre anticipado de las posibilidades de exportación al principal destino. Hay sobrecostos por los problemas del COVID y, por supuesto, también, para agravar más el cuadro, y no menor, se ha dicho ya en varias intervenciones, está el problema climático. Que quiero alertar sobre esto, está afectando a toda, a la gran mayoría del territorio argentino y a muchas actividades. Así que quiero alertar, presidente, para que el gobierno, quienes tienen la responsabilidad, no de agorero, sino que vayan tomando las medidas, esperemos que esta sequía no se transforme como la que afectó a la presidente Macri, que se inició a fines del 2017 y fue la del primer semestre del 2018 que afectó muchísimo las cuentas nacionales. Finalmente, presidente, quiero decir que cuando nosotros abordamos temas sociales o temas vinculados con la salud, como se ha tratado en esta sesión, temas para regular la fonoaudiología, como que vamos a tratar ahora, referente a las vacunas, un tema tan importante. Digo, cuando abordamos a las actividades y al auxilio de las actividades y las empresas, sin prejuicio, sin hacer discriminaciones por tamaño y damos soluciones integrales, creo que estamos sintonizando con lo que necesita la ciudadanía en este momento. Yo quiero recordar que solamente un cuidado de las actividades productivas y de las empresas, que son las que generan puestos de trabajo y son las que nos permiten obtener divisas, nos va a permitir salir de manera... con menores costos sociales de esta pandemia que estamos transitando. Así que celebro cuando coincidimos, celebro cuando no tomamos posiciones antagónicas o posiciones contrarias al funcionamiento de las empresas, porque son fuentes de mano de obra, celebro que estemos tratando este tema y por supuesto vamos a acompañar con mucho gusto este proyecto de otro. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.